Empezamos a boxear, no sé si ya se había cansado o ya no quiso, ahora sí que desconozco el motivo del cual se bajó y pues ni a Dios dijo, ni le dijo nada a Manuel. Perbonta, luego Teófimo y hasta el último Raya, pues que me buscaron desde España. Que si el Pitbull, o sea tú, que si sientes que tienes un estilo similar a Tyson, buena pregunta, ¿no? Pues sí, algo similar. Sí, a ver, yo te pregunto derecho, está Isaac el Pitbull Cruz para ganarle a Teófimo López. Sí, claro, sí, claro, ahora sí que estuviera manco voy de acuerdo, pero pues tengo dos pies, estoy bien, gracias a Dios, tengo dos manos. Que yo creo ya hasta le ganó a Floyd Mayweather y bueno, a infinidad de nombres. A pelearse con gente que nada más habla por hablar, que no sabe ni siquiera cómo se llaman los dedos de las manos, ¿no? De hecho, todo aquí, Ryan es nada más de padre o de madre mexicana, no ha crecido, no ha estado acá en México totalmente. Entonces nada más por eso es de que se cataloga como mexicano, pero él no es realmente 100% mexicano como yo, ¿no? A ver, dice por aquí, dice, te falta un poco más de defensa, dice Jesús Silguero, aunque tu estilo se basa más en el ataque. ¿Cómo te defines tú basado en esta pregunta? Eres un, eres un, pues el Pitbull dice todo, ¿no? Lo que eres, ¿no? Pero, pero yo difiero de la gente que dice que te falta técnica. Yo, yo creo que es un estilo además muy peligroso, pero sobre todo creo que tú fortaleces el volumen de golpes, ¿no? Sí, ahora sí que tenemos que trabajar de todos lados, ¿no? Como ofensiva y a la defensiva para evitar que volver a caer en el error que acabamos de cometer, ¿no? Aunque se ganó, pero evitar que vuelva a pasar y trabajar bastante porque no se, no se corrigen los errores de la noche a la mañana. Sino se tiene que ir trabajando día con día, pelea tras pelea para irlos mejorando e irlos quitando y no salgan a relucirse otra vez nuevamente en las peleas. Ante un peleador tan, tan complicado porque la gente se le olvida que era un 24-09 knockouts argentino, de esos argentinos de huevos, de garra y que también saben ser marrulleros. No, no estoy, no es crítica, es un estilo de pelea. ¿Qué tanto aprendiste? Porque finalmente tú sabías que era un rival complicado, un invicto de 24-0, no es cualquier cosa. Sí, no, pues no era cualquier, cualquier muchacho, no era, no era cualquier, este, peri tan dulce, ¿no? Pues era así que los números nos hablaban por sí solo. No llevaba ni un empate, ni una perdida, iba invicto. Y bueno, lo que me deja esta pelea es de, de ser, este, más, más paciente de, de, de llevar el, el estilo de, de pelea a acorde como él lo lleve, ¿no? O sea, como te diré, pues tener un, un, un lado para poderle bajar rápido a la condición, ¿no? Porque, pues le pegábamos, le pegábamos, pero él luego, luego iba al abrazo. Entonces hay que saber igual quitarnos eso y pues trabajar, trabajar y trabajar. Fíjate, aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención de Víctor Alfonso, te la paso tal cual. Dice que si el pitbull, o sea, tú, que si sientes que tienes un estilo similar a Tyson. Buena pregunta, ¿no? Eh, pues, mmm, sí, algo similar. Porque ahora sí que los golpes que Tyson luego más bien o tiraba, pues son los que luego yo igual tiro, ¿no? O sea, digamos, en cuestión de, de los volados, de los ganchos, son los que tiraba mucho Tyson. Y bueno, creo que yo son los mismos que tiro. Sí, la verdad que me gusta decirlo, brother. Oye, ahorita vamos a ir al análisis ya para ir a la parte final de la entrevista. Tampoco yo quiero abusar de ti. Sí quiero que convives con la gente, pero déjame preguntarte algo. Eh, ¿qué significa para ti, eh, primero y principal, o qué significó, déjame corregir la pregunta, ¿qué significó en su momento el que la prensa ni siquiera volteaba? Y después, eh, el que la prensa ya te cayó encima de golpe. O sea, ¿cómo se vive ese proceso que seguramente sabías que iba a pasar? O sea, pocos hablábamos de ti, pero de repente hoy todos están hablando del pitbull. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo asimilas? Eh, pues sí fue bastante radical. O sea, pues nunca me lo imaginé de que fuera, pues de esa magnitud, ¿no? O sea, de repente, pues después de la pelada de Diego Magdaleno, empezaron a acercarse a más gente, periodistas, eh, pues una entrevista, una entrevista, y más entrevistas, ¿no? No nada más, sino de aquí, de América, sino también de Europa. Empezaron a buscarme, y bueno, pues nunca me creo que he sido grosero, payaso, o algo así, para negarles, o sea, sí, sí he sido un poquito tardadizo en cuestión de tiempos, porque pues sí he tenido un poquito de saturación y pues otras cosas que hacer, ¿no? Pero creo que al final del día, o de todos los que me han pedido, los he atendido, pero pues seguimos aquí. ¡Qué bien! El lugar más extraño de donde te llamaron ya después de Diego Magdaleno, un lugar que dijeras, no manches, me están hablando de ese biche lugar que, el lugar más extraño que digas, este me impactó. Pues creo que de España, nunca me imaginé que la pelea había llegado hasta allá, y pues que me buscaron desde España. Mira que, nuestro querido director de marketing y comunicación, está en España ahorita despierto, no duerme el güey, y él en España me dijo, es que del pitbull se hablan maravillas allá en España, también en Asia y demás, y es que, cuando uno dice México, cuando uno dice clasificado, y cuando ves el poder de puños que tienes, seguramente vienen cosas grandes. Oye, una pregunta interesante, fíjate, me la está mandando desde España, curiosamente, en los comentarios, dice Fernando Hernández, que si te ha tocado hacer sparring con Dante, el Crazy Hardon. Sí, ahora sí que en el inicio de la carrera, desgraciadamente yo iba empezando, y él pues ya estaba en un buen nivel, ya era de 12 rounds él, y pues nos dejó ahí, ahora sí que como novia de pueblo, vestido y alborotado, nada más hizo un round, y ahí nos dejó, y ya se bajó él, y pues ni modo, ya no terminamos el sparring. A ver, a ver, platícame la anécdota, yo narré la carrera del Dante del Crazy, yo creo que el cuat se indisciplinó, y lo digo con respeto, pero el biche Dante, Crazy Hardon, y fíjate, ¿en qué año fue ese sparring, para ubicarme yo en tiempo? Pues como por el 2015, como a finales del 2015. O sea, el güey andaba cerca de título del mundo, porque andaba buscando oportunidades, ese era un momento bien complicado del Crazy, ¿eh? Era muy bueno en ese momento. Sí, pues era cuando estaba, que era campeón internacional del CMV, me parece. Sí, 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 completamente. Oye, y platícame la anécdota, que son anécdotas deliciosas, entonces, nada más un round, pero platícame toda la historia con el Crazy, al que le mandamos un saludo. Sí, pues nosotros llegamos ahí, al Nuevo Jordán. Sí. Era donde él entrenaba con Manuel López, y como mi papá le habla muy bien a Manuel López, pues yo estaba en preparación para pelea, y bueno, él estaba haciendo sparring, y pues yo necesitaba hacer sparring, y pues le preguntó mi papá a Manuel López que si había alguien para poder hacer sparring, y no había nadie más que el Crazy, y pues le preguntaron que si quería ayudarme o si podía ayudarme a hacer nada más un saludo a cuatro. ¡Órale! Y pues él dijo que sí, empezamos a boxear, no sé si ya se había cansado, o ya no quiso, ahora sí que desconozco el motivo del cual se bajó, y pues ni a Dios dijo, ni le dijo nada a Manuel, y pues se bajó así, nada más de la nada, y ahí nos dejó, ahora sí que nos dejó plantados, y pues Manuel y los que estaban ahí, pues sí lo criticaron, ¿no?, de alguna manera, porque dicen, ¿cómo es posible que en el nivel que estás no digas ni a Dios, no? Fíjate, qué anécdota, el Crazy Jardón, no manches, andaba en épocas muy perras, el Crazy Jardón, narré muchas peleas de él acá en Estados Unidos. Oye, hablando de lo siguiente, ahí en los baños Jordán, en los nuevos, ¿no te tocó de casualidad conocer a don Mariano Vadillo en Paz Descanse? ¿O no te tocó a ti? No, creo que ya no. Ya no, yo creo que murió antes, pero bueno, ahora, hablando de lo siguiente, ya en el tema nuevamente de tu carrera, voy a poner tres nombres en la mesa, y tú me dices cuál, que digas, va por este güey, Ryan García, Jerbonta Davis o Teófimo López. O sea, ¿con cuál? Yo creo que ya ahorita en la clasificación, donde me encuentro más alto es en Jerbonta, luego Teófimo y hasta el último Ryan. Órale, entonces, definitivamente lo de Jerbonta puede ser, Teófimo, porque se hablaba que tú decías, ¿no? Que si Cambosos no le entraba al quite, tú irías con Teófimo. Teófimo va a pelear, creo que en junio, con Cambosos. Del ganador puede salir tu siguiente rival, porque tú ya tienes que ser retador oficial. Revisé la FIB, pero seguramente con esta victoria te vas a subir en los demás organismos, ¿no? Porque estás clasificado en la organización, en la FIB, en la Asociación Mundial de Boxeo, y en el consejo, no sé, yo creo que ya estás entre los 15 primeros, ¿verdad? En el consejo también. Pues ahora sí que después de la pelea de Diego Magdaleno, ahora sí que me quedé con el número 2 de la FIB. ¿De la FIB 2? Ajá, en el 2 de la FIB, luego pasamos a hacer el 6 de la AMB, y luego nos movieron hasta el 4 en la AMB. En la AMB estábamos en el 13 y en el consejo en el 35. Ok. Pero con esta pelea que acabamos de hacer, fue para obtener el primer lugar de la AMB, o sea, el mandatorio. ¡Guau! O sea, quiere decir Teófimo o Yerbonta, cualquiera de los dos. Sí, claro, así que cualquiera de los dos. Te habías imaginado hace, a ver, peleas en la noche donde noquean a Leo, y no fue hace mucho. Esa noche te imaginabas que de repente todo iba a ir tan rápido, de manera tan vertiginosa, y decir, estoy ahora sí de un título del mundo. No, ahora sí que nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Yo siempre he estado trabajando para llegar a donde he estado, a donde estoy, más bien donde me encuentro ahorita parado. Y bueno, pues no desaprovechar ni defraudar a los que realmente confían en mí, que es mi esposa, mi hijo, mis papás y el equipo de trabajo. ¡Qué chingón! Eso me encanta, que seas agradecido y la familia lo primero. Pero, Yerbonta, por cuestiones de las empresas con las que trabajan, bueno, tú estás con Sean Gibbons, ¿no? También, que el cuate trabaja con todas las promotoras y es simpaticísimo, además. Pero, Yerbonta, pues está con la gente de PBC y pudiera ser muy, pero muy factible, ¿no? Sí, ahora sí que creo que ese encuentro sea más fácil o más rápido que se pueda dar, porque pues yo igual estoy dentro de la promotora de PBC, TGV Promotion, y bueno, creo que con Teófimo sería un poco más complicado por varios puntos, que él es top rank, yo soy Manny Pacquiao y TGV, ¿no? Entonces sería muy difícil, ¿no? Serían, ahora sí que agarrones entre empresas igual, ¿no? No, imagínate, imagínate, sería un tirototote. Ahora, ya en el gusto personal, yo creo que, hablando de mi gusto personal, perdón que lo ponga en la mesa, pero yo creo que un tiro con Teófimo López, en un futuro no muy lejano, puta, puede detonar, no solamente millones, y ojalá ya te los ganes porque te los mereces, te has partido la madre desde Chavito. ¿Con qué edad, con qué edad debutaste? Con 17. ¿Y empezaste el boxeo? A los 8, 7. Puta madre, imagínate, si no te has partido la madre desde los 7 años, y yo espero te ganes un chingo de millones, y nada más no cambies, igual nos contestas. Pero yo creo que la pelea con Teófimo generaría mucho interés, porque Teófimo respeta mucho al mercado mexicano, pero a Teófimo sí le hace falta una guerra con un mexicano, ¿no crees? Pues ahora sí que, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Los críticos que realmente saben son los que ponen las preguntas, ¿no? Y ahora sí que, sea Gerbonta, sea Teófimo, sea Ryan, yo me voy a preparar para el que me quiera dar la oportunidad para pelearles al tú por tú, y de la mejor manera, ¿por qué no decir que ganarles? Sí, a ver, yo te pregunto derecho, ¿está Isaac el Pitbull Cruz para ganarle a Teófimo López? Sí, claro, nadie en esta vida es imposible de ganarle. ¿Te impresiona, como dicen en México, te apantalla lo que hizo Teófimo con Lovachenko? Es un peleador que, a ver, invencible, ya me dijiste que no hay ninguno, pero apantalla, o sea, a un mexicano guerrero como tú, ¿le asusta a un Teófimo, un Gerbonta? No, porque sé que también puedo dar la sorpresa, sé que el hambre que tengo puedo dar la sorpresa, no nada más con ellos, sino con cualquier otro peleador que esté en 135. ¿Te has imaginado haciendo lo que hizo el Bronco Lara? Porque seguramente lo supiste, que contra todos los pronósticos, pum, bueno, Teófimo también contra todos los pronósticos le ganó a Lomachenko, pero ¿por qué no? Y además, cuando se habla de mexicano, yo creo que no es que se asuste Teófimo ni Gerbonta, pero cuando se sube un alcohidlátero, un peleador hambriento mexicano, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, claro, ahora sí que, como tú lo mencionas, cuando enfrentan luego muchas veces a un mexicano, saben que es guerra segura o que se va a ir a decisión, porque pues mexicanos que conocemos a quién han doblado fácilmente, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le contestas a este Héctor Sabiola que usa el Superchay? Yo se lo aprecio, pero dice, Teófimo te va a convertir en un perro French Poodle. O sea, la gente se le olvida que también traes manos y un par de huevos, ¿no? Bien puestos. Sí, claro, ahora sí que estuviera manco voy de acuerdo, pero pues tengo dos pies, estoy bien, gracias a Dios, tengo dos manos y pues parece que estamos aquí, ¿no? Para pelearles y si queremos ser buenos, pues hay que ganarle a los buenos. ¿Para qué nos sirve ganarle a un rival que lleva cinco peleas ganadas y 50 pérdidas con 49 knockouts y tres empates, ¿no? Claro. Shakur está en tu lista. Pregunta Tommy Aceves, ¿lo tienes en la mira a Shakur Stevenson? Sí, ¿por qué no poder bajar a 130 y poderlos enfrentar a los que están también en 130? Siempre y cuando nos sientamos fuertes. Sí, porque, a ver, yo creo que ya con tu récord y todo, tienes que ser muy cuidadoso porque, a ver, finalmente, como dices, si te sientes fuerte para bajar ahí, pues digo, vale la pena, si no, no. Bueno, y vamos a tres cositas más, Pitbull, para platicar ya cerrando esta charla deliciosa, un programa especial para el Pitbull. No, muchas gracias, Ernesto. No, pues no manches, te lo mereces. Y mira, voy a leer, a mí me gusta leer a veces a los pendejos, ¿no te importa? Es que escucha, escucha, fíjate, este pinche Mr. King Palma, me encantan los haters, a los pendejos. Además, dice, a este amador le gusta mamarle las botas a estos peleadores que no son nadie. Y este que todavía no ha hecho nada en el box, todavía dice Mr. King Palma. Seguramente este cabrón ya ha sido indiscutido en tres divisiones, campeón del mundo, güey. O sea, es lo que me da risa, que la gente, no sé si decirlo, si lo voy a decir me vale madre, pero no voy a decir cuándo fue porque la gente va a saber. Hace no mucho tiempo estuve en una pelea y la vi con gente. Y yo escuchaba cada pendejada de las personas ahí diciendo, no, no mames. Unos comentarios que me llegó a pensar que lejos de enojarme con los haters, hay que educarlos. Hay que quitarlo, lo burro, porque de verdad, Pitbull, sin ofensa a nadie, no saben ni madre de boxeo, Pitbull. Y yo me río, ¿no? Esto es a lo que vuelvo. Como te comento, como tú más bien lo acabas de decir, yo creo que has sido campeón. Más que Manny Pacquiao en diez divisiones, yo creo, ya es un sabelotodo del boxeo, ¿no? Que yo creo ya hasta le ganó a Floyd Mayweather y, bueno, hay infinidad de nombres. Pero ¿para qué vas a pelearte con gente que nada más habla por hablar, que no sabe ni siquiera cómo se llaman los dedos de las manos, no? Entonces es algo imposible, es algo que no, que vas a lidiar toda la vida, toda la carrera y nunca vas a acabar con esa gente. Al contrario, se van a reproducir más y más y cada vez más. Entonces, pues, ahora sí que darles por su lado, porque uno se acaba y ya es como la fresca mañana, entonces no tiene caso. Exactamente. Wilber Velázquez dice, Amador, quiero ser el sparring del pitbull, a ver de qué cuero salen más correas. Pues búscalo, güey. ¿Verdad? ¿Pues qué? Pues primero que te enseñe el récord. Nada más no va a salir como el crazy hardón. Un round vas a aguantar. Oigan, a ver, dice Alfredo Navarro, el pitbull se los traga vivos. Saludos, Ernesto. Bueno, que si pudieras darle oportunidad a John Fernández, escriben de España, ya ves que no le dieron la visa a John Fer. Si no se diera la de título del Mundo Rápido, aceptarías una porque, a ver, Yerbonta o Teófimo, y esto tienes que estar preparado. Y tú tienes un espectacular equipo. Pero si te dicen, oye, de repente, si tú dices, oye, me dan una lana por hacer el step aside o esperar una pelea con Yerbonta o Teófimo, ¿le darías la oportunidad al John Fer? Pues depende igual. Ahora sí que como se va a escuchar feo o no sé de qué manera de escribirlo, ¿no? Pero pues ya aquí igual entrarían los interés porque no por poco voy a exponer lo que he ganado, ¿no? Digamos, en cuestión de las clasificaciones, por algo que sea lo mismo, ¿no? Completamente de acuerdo porque, a ver, mucha gente, y cree que el Sean Gibbons es tranquilo, pero puta, pues si se pone a negociar es perrón y yo creo que no vale la pena dejar pasar la oportunidad de título del Mundo. A menos que como tú dices, pues sabes qué, hubo el billete, en qué condiciones y a darle, ¿no? Sí, sí, claro, siempre, ahora sí que ser el lado A porque si vamos del lado B, pues no, no tiene caso, entonces mejor. Preferiría esperar a exponer lo que he ganado. Fíjate, déjame lerte unos comentarios chingones. Dice Miguel Ángel Cortés Montiel, soy muy grande fan tuyo, Pitbull, y espero que llegues muy lejos en tu carrera. Tu humildad te va a llevar muy lejos. El pueblo mexicano se siente más identificado contigo que con Ryan. ¿Qué opinas de lo que te dice Miguel Ángel Cortés? Bueno, pues es que yo soy 100% mexicano, yo he crecido, he nacido y he hecho todo aquí. Ryan es nada más de padre o de madre mexicana, no ha crecido, no ha estado acá en México totalmente. Entonces nada más por eso es de que se cataloga como mexicano, pero él no es realmente 100% mexicano como yo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.